Música Música Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Dale vamos arriba, hace ruido en la avenida, todo maleante y la gatita fina Yo me fumo feliz, celebrando la caída fina Que el puto family siga hacia arriba, aunque el gordo esté tracado Te enforraqueado y el casta revelado, vamos a seguir quillao Enemigos no ser carivelado, porque cuando los pillen, los va a dejar pegado Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Con lo que me de la gana, yo soy con la melo mamá, a mí no me meten las cabras Porque no descuara, que pasó, no tienen vana, porque hasta no se apaga Hey, como detengo los doble cara, no me importa si te da la mala o si la nota se te baja Yo estoy en la cara, el Budapamily no relaja, ahora me río, calcajada Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber como lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Yo sigo a matar al in charge, voy a matar al in healing juego Y no, entonces llama la película, que se la vivan ahora Las manas, ya tenemos la esponja, la Ifamilé Yo soy un criminal y no juego, que estoy en la película ¡Suscríbete al canal!